1, 2, 3, 4, hacemos un, 5, 6, arriba, 7, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, más fuerte, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ahora les voy a poner otro numerito. No, este está muy bueno, este es el gollo, ustedes se han volado a hablar del gollo.